¡Suscríbete al canal! Y no más de cuatro materias por año Y que fuéramos del TEC Hay que eliminar las calificaciones Esto es un instrumento de represión de las autoridades Todo el mundo aprobado Hay que acabar con las clases de inglés Ese es el idioma del imperialismo yanqui Y vamos quitando el emblema del Puma De nuestros equipos representativos en el deporte Pongamos al Che Guevara Y acompañado de Hugo Chávez Y de la moniatowska esa, ¿no? Hagamos realidad del sueño de Emiliano Zapata Tierra y libertad Tierra pa' sembrar Y libertad pa' fumar, ¿no? Sobre todo es ayer Que más nos gusten El Jebre el infinito y más ayer ¡Qué caray! Fuera narro de la UNAM Y que traigan al Bush Y fuera el vikingo de prepa 2 Ni siquiera calificaron a la postemporada los vikingos Y no regresaremos el plantel hasta que se cumplan nuestras demandas No importa que el día de mañana nadie nos dé trabajo Al fin ahí está el partido del viejito este, ¿no? Andrés Manuel López Portillo y no sé qué Y su gato este Lenin Batres Como si ya... Compañ... Ay, no es con la izquierda Compañeros, hasta la victoria siempre O hasta la corona, los que les guste la cerveza clara Esto fue La Ley de Roles Venceré, venceré, venceré ¡Viva la ley!